Una vida, un santo. Una vida, un santo. Una vida, un santo. Una vida, un santo. Él los había apresado, rodeado de soldados crueles, a los que compara con los leopardos. Es conducido a la capital del imperio para servir de espectáculo en uno de tantos juegos sangrientos que los emperadores utilizaban para contentar a una masa bien alimentadas de pan. Ignacio deja en el camino una colección de cartas que son una de las grandes joyas de las primitivas literaturas cristianas. Una cosa que resalta en todas ellas es un lema que el anciano que avanza hacia su muerte repite una y otra vez. Nada sin el obispo, todo en unidad con él. Sin embargo, la fama de Ignacio no pasaba desapercibida en la poderosa capital. A pesar de estar bajo la persecución, no todos los cristianos se encontraban en las cárceles. Las primeras sangrías eran muy selectivas. Unas se dirigían contra los obispos, otras contra los catecúmenos, otras contra los laicos. Unas condenaban a muerte, otras al destierro, otras a fuertes multas o a la expropiación de todos los bienes. Esto permitía a los cristianos de las regiones vecinas emigrar durante algún tiempo y eludir la persecución sin renunciar a su fe. El caso es que en el propio palacio del emperador había una célula cristiana y ésta empezó a trabajar para conseguir el indulto del viejo obispo de Antioquía. No se trataba de invitarle a ninguna transacción impropia de su fe y de su conciencia, como la de firmar que había ofrecido incienso a los dioses sin haberlo hecho. Al propio Ignacio le debió parecer que el indulto estaba al alcance de la mano. Su reacción debió dejar sorprendido a los romanos que estaban trabajando para conseguir que le perdonaran la vida. Se indignó ante tal posibilidad y envió entonces a los cristianos de Roma una de las mejores cartas de la serie que iba escribiendo mientras avanzaba por etapas hacia esa ciudad para ser en ella ejecutado. Soy trigo de Cristo y debo ser molido por los dientes de las fieras, a fin de llegar a ser blanco pan de Dios. No me deseéis el mal, suplica a los romanos. No queráis que muera, añade. Es decir, dejad que las alemañas me maten para nacer así a la vida verdadera. ¿Cuánto amor había en aquel anciano que acudía del oriente al occidente para subir al cielo desde el mismo lugar en que había subido Pedro? ¿Cuánta certeza en que la muerte no es el final de la vida, sino sólo el tránsito hacia la vida eterna? ¿Y qué ejemplo para cada uno de nosotros que no somos capaces de soportar no ya el desgarro de los colmillos de los lobos y los leones, sino las más pequeñas incomodidades de la vida? Si amáramos más, si así hiciéramos, seguro que tendríamos más fuerza para sufrir, no sólo con resignación, sino con alegría. Y curiosamente, quizá, sufriríamos menos. Por ti, en el sentido de la muerte,